Bueno, ya es el momento de hablar de amenazas a nuestro medio ambiente y cambio climático con Carlos Álvarez Flores, nuestro especialista y consultor en este espacio todos los miércoles. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a todo tu auditorio. Buenas, buenas. Mira, vamos a... le voy a dedicar un par de minutos todavía a Donald Trump. No, hombre, pues eres pichicato. Podrías dedicarle mucho más, pero adelante. No, pero es que hay otras cosas más importantes. Ya entendí yo el tema. Como que ya se nos olvida lo verdaderamente importante de nuestro país. El señor Donald Trump puede seguir gritando y puede seguir diciendo sus ocurrencias. Pero bueno, quiero seguir con la historia del sistema político mexicano. Entonces, ahorita, nada más, si me permites, voy a dar un resumen de lo nuevo. Por favor. Ahora sí, ahí te va. Los acuerdos de París que se firmaron en diciembre del dos mil quince. El gobierno norteamericano encabezado por Barack Obama comprometió una reducción del veintiséis al veintiocho por ciento del total de sus emisiones de gases de efecto invernadero con la línea base del dos mil cínico. Ellos, según sus propios inventarios, reportaron al convenio marco para la lucha contra el calentamiento global, cambio climático. Ellos reportaron que más o menos en ese año estaban generando algo así como siete mil doscientos millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Entonces, ellos, sobre esa línea base del dos mil cinco, prometieron reducir del veintiséis al veintiocho. Eso más o menos equivaldría a dos mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año, que es más o menos el doble de las emisiones de nuestro país. México anda... La pura reducción. Así es, su reducción de una cuarta, bueno, un poquito más de una cuarta parte, es el compromiso de Obama. Eso, pues automáticamente, por lo que estamos viendo, que ya firmó el señor Donald Trump, dijo que se cancela el plan de acción climática. Ellos le llaman Clean Power Plan. El Clean Power Plan, ese es el plan de acción climática, que se supone que a partir de ya esta firma, yo entiendo que tiene que ir todavía al Congreso el tema, pero bueno. Entonces, ahí ya, de entrada, esos dos mil millones... ¿Habían alcanzado algo en el tiempo de Obama, de reducciones? Ya habían bajado, de hecho, ya habían bajado setecientos millones en estos últimos... en este último año, o sea, ya había habido acciones en las que habían bajado, ya reportaban ellos, y ya andaban sobre seis mil quinientas, o sea, ya habían bajado unas setecientas mil con las primeras acciones implementadas por el gobierno, y sobre todo las industrias, ¿verdad? Detenían la industria minera, está detenida, estaba detenida, porque ahorita al parecer ya también se va a liberar eso. También está en riesgo el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, que también se acordó en París. En París se dijo, todos los miembros, ciento noventa y tantos países que firmaron el acuerdo, van a contribuir al dos mil veinte para formar este fondo verde, o este fondo de adaptación al cambio climático, que iba a ser de cien mil millones de dólares. Entonces ya podemos decir hoy que el señor Donald Trump no va a poner ni un centavo para este fondo. ¿Va a traer un efecto dominó, Carlos? ¿Otras potencias harán lo mismo? Por supuesto, claro que sí. Ahorita vamos a decir las consecuencias de lo que puede pasar. Y también sabemos ya, ahora sí, te puedo decir ya con más certeza, yo tuve la semana pasada, el jueves, una reunión en la Semarnat, es mi primera reunión con ellos, porque yo soy miembro del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Contaminantes Orgánicos Persistentes y Residios Peligrosos, sujetos a convenios internacionales de la Semarnat. Qué honor, Rodrigo. Y ahí ya platicamos un poquito, y ya me dijeron que ya hay comunicados en donde el propio, la Cancillería, nuestra Cancillería, que por ahí entran todos los tratados internacionales, todo el manejo con los norteamericanos, ellos y la propia Semarnat ya recibieron malas noticias de que ya hay instrucciones del señor Trump de bajar sensiblemente todos los presupuestos de todos los organismos dedicados al cuidado del medio ambiente. Me refiero a la propia EPA, a la Environmental Protection Agency, que dicen, no nos consta, que le pueden reducir un 70% su presupuesto. También tenemos otra que se llama Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, la COSEF, que es una instancia muy importante en donde están todos los estados del sur de Norteamérica, de Estados Unidos y el norte de nuestro país, y forman la famosa COSEF, que está encargada de vigilar que la contaminación no fluya ni por aire, ni por agua, ni por suelo, o sea, que se cuide la frontera, ¿verdad? Y el otro es... Que no les exportemos contaminación. Que no les exportemos, o que no nos manden sus residuos tampoco, ¿verdad? Y la otra, la última instancia que conocemos oficialmente, es el Acuerdo de Cooperación Ambiental. Nosotros le llamamos Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio. Y como ya este Tratado de Libre Comercio, este NAFTA o Telecán, como le llamamos, también ya está pasando a mejor vida, o sea, va a ser otro, ya no va a ser ese, al parecer, ¿verdad? Ya se va a discutir, hay seis meses que hay que esperar, acuérdate que hay por ahí unos clausulados que dicen que, ok, si quieren volver a negociar, bueno, será a partir de junio, ¿verdad? Así es. Se les da el lapso para que traten de llegar a acuerdos, y luego a partir de junio, entonces, sí, ya se puede modificar ahora sí el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya los canadienses ya nos anticiparon que ellos pueden negociar directo con los norteamericanos. Por su cuenta. Y ya nos podemos olvidar nosotros de Canadá. De manera, pues, que estamos entonces ante una nueva era. Yo le digo a John, ya le voy a poner John Wayne al señor. ¿No te acuerdas de John Wayne? Sí, claro. Bueno, pues vamos a decirle John Wayne. Pero, a ver, John Wayne era buen actor, aunque fuera reaccionario y republicano. Digo, porque está grandote el pelo lacio, aunque aquí el color del pelo del señor Trump es medio anaranjado. Pero, bueno, el tema es que nos está regresando a los 70, el señor John Wayne Trump, ¿verdad? Nos regresa a los 70. Él quiere volver a contaminar más petróleo, más... Con un mundo más poblado. Así es. Porque él dice que todo eso es justificable. Fíjate bien, ¿eh? O sea, él cree que regresando a aquellos Estados Unidos de Norteamérica de los 70, donde no podías ni ver la contaminación de las emisiones, dice que va a generar bienestar y empleos para los norteamericanos. ¿Verdad? Ese es su pretexto. Él dice que lo primero son los empleos de los norteamericanos, ¿no? Dijo, primero América, ¿no? Así como dijo Hitler allá en el 30, en los años 30, decía, primero somos la raza aria, primero es alemán. Bueno, el señor está igual. Además de que es nieto, ¿verdad? Si sabes que es nieto. De alemanes. De alemanes, ¿verdad? Sí. Hay 60 descendientes de alemanes en Estados Unidos, que no es poca cosa. 60 millones de alemanes. Bueno, entonces ese es su origen. La sangre que él trae tiene que ver pues con su abuelo que era de origen alemán. Entonces, ya con esto debo decir que esas serían ya las últimas noticias más detalladas de lo que pretende hacer el señor Donald Trump. Entonces, si me permite ya para cambiar al otro tema, nos habíamos quedado en Lázaro Cárdenas. Ya te va a quedar muy poco tiempo, pero adelante. Ya me voy a tratar de hacer una pequeña, una pequeña, otra vez a situarnos un poco en aquel momento, ¿no? Pues ahora sí, la semana intenta abordar bien el tema. Ya, a menos que Trump te sorprenda con un tuit y entonces... A menos que Trump me vuelva a salir con otra nueva, ¿verdad? Seguramente nos va a tener así sorprendiéndonos cada semana. Vamos al tema mexicano. Entonces, mira, se firmó el primer contrato colectivo de trabajo entre la nueva empresa Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el primero, en 1942. Lázaro Cárdenas del Río, luego viene Ávila Camacho, Miguel Ademán Valdez, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo Mateos, y todavía hasta Gustavo Díaz Ordaz, el control del presidente de la República era total. O sea, todo mundo obedecía fielmente a los presidentes. Y en el caso del sindicato, bueno, pues en aquellos años, en los cuarentas, pues nosotros no necesitábamos más allá de cien mil barriles diarios de refinados, o sea, de gasolina, del petróleo diáfano, o sea, era muy poquito, porque éramos pocos mexicanos, no había energía eléctrica, o sea, éramos un país rural. Pero la producción fue aumentando. Conforme fue pasando el tiempo, vinieron más autos, y México empezó a pasar de ser un país rural a un país más urbano. Más industria. Más industria, Miguel Alemán, sobre todo, don Miguel Alemán, en una buena relación con los norteamericanos, empezó a invitarse. Así llegó la Colgate, por ejemplo, ¿verdad? Así llegó Colgate, porque yo recuerdo todavía, en los sesentas, que el único jaboncito que había, pues era el Colgate, ¿verdad? La marca Colgate, ¿no? Y así empezaron a venir poco a poco, tímidamente, ¿verdad? Tímidamente y poco a poco, productos norteamericanos. Pocos, no fueron muchos. Estábamos cerrados, ¿eh? Eso hay que entenderlo. La economía de cada país en aquellos años era cerrada. Cada quien se rascaba con sus uñas. No había este comercio, esta globalización, para nada. Cada quien estaba encerrado. Fue hasta, imagínate, el GAT, el famoso GAT vino en los ochentas. De manera, pues, que en aquellos años, México creció bien con este sistema político mexicano, en donde el PRI era el que mandaba, tenía sus tres sectores, y había fundamentalmente dos sindicatos. El petrolero y el sindicato de trabajadores de la educación. O sea, el sindicato de maestros. Aquel que no se parece en nada a estos dos que tenemos ahorita, ¿verdad? A la coordinadora y al sindicato. Entonces, era fácil para el presidente controlar a los 32 gobernadores, a los 2.500... Alcaldes. ...alcaldes, que él mismo los nombraba. Y todo caminaba con cierta normalidad, si tú quieres, con represión. Era una dictadura. Pero a fin de cuentas, había paz, orden y crecimiento en este país. Cosa que se perdió con el señor Gustavo Díaz Ordaz. Aquí lo quiero dejar. Y debo dejar que para esa fecha, para los 70s o 60s, ya habíamos pasado de 100.000 barriles de petróleo a unos 500.000. ¿Reyes Heroles fue director de Pemex con Díaz Ordaz? Don Jesús Reyes Heroles, padre, es correcto, fue director de Pemex. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, si tú me permites, mi querido Arnold. Correcto, me parece bien. Retomamos la semana entrante. Ahora sí, quiero centrarme un poco en cómo se puso a prueba por primera vez el poder presidencial. ¿Cuándo? Cuando los muchachos, cuando los estudiantes, el 2 de octubre de 1968, cuando desgraciadamente, innecesariamente, murieron miles de jóvenes y mexicanos por un tema en el que se puso a prueba por primera vez el poder del señor presidente de la República. Lo vemos el próximo. El próximo miércoles, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Carlos. Muy amable. Carlos Álvarez Flores. Concatenado este mundo, no podemos evitar hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, pero también hay que hacer un poco de historia y, bueno, yo le agradezco a Carlos su comentario. Vamos a hacer un corte de regreso en un momento.